Rafa, ya sabemos que el Atlas es campeón. ¿Por qué el Atlas es campeón? Primero porque es el equipo que mejor domina su estilo. Fue el equipo de lo más consistente después de América y en la liguilla, cuando nunca se había visto esta circunstancia de que tuviera que regresar a casa con un marcador adverso o incluso que tuviera que reponerse en un mismo partido de ir abajo, la verdad que mostró a restos el equipo, mostró otras variantes sobre todo en la final. Y apelando, por supuesto, a lo que ya dominaba. Entonces, creo yo que el salto que dio el conjunto de Atlas en el partido de ida y, por supuesto, ahorita en la vuelta, nadie se lo esperaba. Yo entendía que podía ser campeón, pero apelando a esa defensiva, a ese orden, a esos buenos recorridos que se veía que era el trabajo especializado de Coca y que nos mostró siendo regular y siendo el equipo que más repitió su alineación de todos. Entonces, mucho mérito a eso. Pero lo que muestra en la final, ese salto de calidad, sobre todo en la liguilla, también siendo muy efectivo, encontrándose un Julio Furch, que la verdad mi respeto es lo que hace Julio Furch en la final, porque ya sabían y comparto con Gustavo a lo que se iban a enfrentar y no fueron capaces de poderlo controlar. Mérito, por supuesto, a lo que hace Diego Coca, a lo que hace su grupo de futbolistas, porque también, André, si vemos la plantilla, hay que decirlo como es. No es una plantilla ni siquiera cerca de la de León y de las poderosas del fútbol mexicano y eso tiene mucho que ver. ¿Qué tanto mérito tiene, Yayo, Diego Coca en este título? No, tiene los porcentajes que se le asignan generalmente a técnicos o jugadores. Yo creo que ahora lo supera ese porcentaje que se lleva a los técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que inició su proceso pasó esa etapa. ¿Cuarenta, sesenta, cincuenta, cincuenta? Yo voy ahora a un setenta por ciento de lo de Coca. ¿Setenta el técnico, treinta los jugadores? ¿Por qué? Mucho, ¿no? Bueno, a ver, arrancó en su etapa sufriendo, haciendo malos partidos, perdiendo y aún así ese estilo lo fue manteniendo, lo fue manteniendo con pocos cambios, eligiendo muy bien. Cuando ya encontró su estilo de juego jamás se salió de él. Inclusive hubo partidos que lo criticamos porque a pesar de tener ventaja numérica se echaba muy atrás, ¿no? Como contra Chivas, pero bueno, lo criticamos en la Liguilla y no seguía ahí navegando en esa indecisión. Ni se defendía bien porque, la verdad, Julián Quiñones ahora pudo haberse convertido en el villano, ¿no? Se comió a Barreiro cuantas veces que hizo. Sí, pero ya a lo largo de definir tuvo tres o cuatro acciones. Pero Atres fue de latigazos. Para mí me gustó más. Yo dije el primer partido porque fue un partido donde se envolvió con su manera a León. Por supuesto, León después le dio la vuelta porque estaba en casa y todo lo demás. Ahora creo que fue a latigazos. Lo vi hasta nervioso un poco al Atlas y finalizó el partido. Con un hombre más, pero sin querer arriesgar ni un ápice. O sea, prefirió unirse a los penaltis que forzar ahí mismo una posible definición a favor. Hubiera ayudado mucho en esa jugada, que era, me parece a lo que te refieras ya yo, la línea que trazan en la Premier. La línea que tienen, ¿no? La línea, la tecnología y que con eso hubiéramos salido todos de dudas. ¿Se supone que el bar de México también la tiene y ellos en el camión la ponen? No, nunca la han sacado. Bueno, yo nunca la he visto acá que la utilicen. Para diferenciar esas pequeñísimas distancias, no. Pero bueno, estamos hablando primero, André, nos preguntaste el partido del Atlas, le estamos dando mérito al Atlas porque efectivamente creo que todos coincidimos que el Atlas fue mejor que León y que León hoy fue desconocido. El tema es que durante esta liguilla hubo jugadas que favorecieron al Atlas y entonces uno empieza a pensar mal porque hubo momentos claves en esta liguilla que favorecieron al que es campeón. Esa es la realidad. Por eso hay que separar el tema. Primero lo futbolístico, perfecto. Después viene el tema del arbitraje que es evidente que hubo equivocaciones a favor de los rojinegros. ¡Suscríbete al canal!